Tiene nombre Javier Milei, imagen de rockero y un discurso rompedor. Ha encandilado a un país hundido económicamente con una promesa de cambio. Una nueva forma de hacer política en el fondo y en la forma se ha instalado en la presidencia de Argentina desde el 10 de diciembre. Es, sin duda, una de las noticias internacionales de 2023. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Hola a todos, yo soy el León. Así comienza Panic Show, canción del grupo La Renga que Milei cantó en cada acto de campaña para despertar a los que él llama leones de una Argentina dormida. Les prometió, como dice la letra, ser el rey de un mundo perdido y cantándola se presentó ante ellos nada más asumir el cargo. Milei, un outsider de la política, hasta 2021, cuando fue elegido diputado, sorprendió en las primarias de agosto cuando resultó el candidato más votado. Tras quedar segundo en octubre, por detrás del entonces ministro de Economía Sergio Massa, en la segunda vuelta se impuso por 11 puntos de distancia. La libertad es su lema. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Y la defiende en cualquier ámbito de la vida, incluso en aquellos contrarios a la ideología ultraderechista, como el aborto, el matrimonio homosexual o la adicción a las drogas, siempre que no lastren al Estado. Ere Europa cuenta con la flota de largo radio más moderna, compuesta íntegramente por Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados y sostenibles del mundo. Ere Europa, tú decides. Su provocador carisma y su manera de hablar de los políticos chorros, ladrones para que nos entendamos junto con excentricidades como sortear su sueldo de diputado o decir abiertamente que sus perros le dan consejos, fueron un imán para captar la atención de muchísimos jóvenes. No hay nada que se le pueda tirar en forma, la irreverencia más que nada, pero hay dos opciones en este país en este momento, la irreverencia sincera o el mentiroso que tiene buenos modales. Como juventud nosotros preferimos a alguien que insulta pero te dice la verdad. También de gente más mayor desencantados con la política. Lo que más me convenció de él es que nos prometió hacer lo que los argentinos de bien estamos reclamando hace muchísimo tiempo y nadie nos escucha. Y terminar con la casta. Es un cambio de época. Yo cumplí 60 el otro día y esto es algo distinto. Lo que me encantó de él desde el principio cuando empezó a hacer política es que imponía agenda, de alguna manera empezó a decir cosas en la Argentina que nadie se atrevía porque no era políticamente correcto. Su imagen de rebelde contraje o chaqueta de chándal bajo una cazadora de cuero que según algunos esconde un chaleco antibalas levantó más de una ceja también entre los políticos tradicionales. La famosa casta a la que terminó aliado nombrando ministra por ejemplo a Patricia Bullrich, su rival en las presidenciales y también antiguos miembros del Ejecutivo de Mauricio Macri. Su principal objetivo es recuperar económicamente el país y llegar al déficit cero pero ante sí tiene un obstáculo mayúsculo, la inflación, que en noviembre superó el 160%. Así, tan solo unas horas después de tomar posesión, su gobierno sacó la motosierra que mostraba en campaña y anunció drásticos recortes en el gasto público. Este estado tamaño elefante no puede seguir existiendo porque del otro lado tenés gente que lo sostiene con sus impuestos que no logra poner un plato de comida arriba de la mesa. Contrario a la Agenda 2030, Javier Milei, fan de los Rolling Stones, es portero del club Chacarita Juniors y seguidor de Boca, niega el cambio climático y que la dictadura militar dejara 30.000 desaparecidos, hasta ahora uno de los pocos consensos en la política argentina. Pero él ha roto con lo establecido. Lo que haga a partir de ahora, como presidente, está por ver. G.M.T. Un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.